Jeringuillas, mascarillas, ya estáis muertos Siempre es lo mismo, no es mientras no se engañan Policía, es un crimen, esquizofrenia, siempre es lo mismo, no es mientras no se engañan Policía triste, razas muertas, David Calla, siempre es lo mismo, no es mientras no se engañan Jeringuillas, mascarillas, ya estáis muertos Siempre es lo mismo, no es mientras no se engañan Siempre es lo mismo, no es mientras no se engañan Siempre es lo mismo, no es mientras no se engañan Siempre es lo mismo, no es mientras no se engañan Así que no se engañan